Hola que tal amigos de Cuéntamelo Todo, yo soy Serena Medina y estoy aquí muy contenta con nuestros amigos de Montese, Durango. Muchachos, a ver como están, cuénteme, como se sienten de andar ahorita por acá por el área visitando. Mire, una gran sorpresa, ahorita estamos disfrutando de la música de una banda de mujeres, mire, y bailan, y cantan, y tocan bonito. Así es, oigan muchachos, ya más de 20 años de trayectoria, se dice fácil, pero bueno, aquí hay unos muy jovencitos, ¿verdad? Gracias. Es que me acabo de afeitar ayer. Ah, ok, ha de ser eso entonces. Oigan, ustedes fueron los que sacaron el pasito duranguense, ¿de dónde nace eso? ¿Viene de ustedes? El estilo, el estilo de música nace en Chicago, al igual que el estilo de baile, le pusimos duranguense porque la mayoría de los grupos que empezamos este estilo de música, somos originarios del estado de Durango, yo soy nacido en el municipio de Tepehuanes, ahí en la sierra, en un momento de rancho que se llama Cruz de Piedra, de dos casitas ahí en la sierra. Ay, qué padre, pues miren, sí que pegó fuertísimo y hasta la fecha aquí toda la gente lo sigue buscando y le van, no se canta el pasito duranguense. No, pero me acabas de decir por ahí que traen algo nuevo, a ver, cuéntenme un poquito. Bueno, sí, estamos estrenando un nuevo tema, se llama El Hijo Ausente, dedicado para todos los que están acá trabajando ilegalmente, que extrañan a sus familias, pero en especial para los que dejaron a sus madrecitas y se presta, ¿no? Ya que viene el Día de las Madres, se lo recomendamos mucho en todas las plataformas digitales, al igual que en unas cuantas semanas se va a estrenar el video en YouTube. Perfecto, oigan chicos, bueno, yo sé que ya muy pronto también viene el video y vamos a estar muy al pendiente de ustedes en casita, por ahí se los vamos a estar presentando en cuanto esté recién salido del horno. Claro, recién salido, lo vamos a hacer a ustedes la primicia del video de El Hijo Ausente, lo grabamos en un rancho allá en el estado de Illinois, nosotros radicamos en el estado de Illinois, en Chicago, y la verdad pues un gusto estar aquí en el calorcito, aunque no lo crean. En el calorcito de California, aunque hoy está medio fresquecito, ¿verdad Pollo? Sí. Pollo es de por acá de California. A ver, a ver, Pollo. Sí, saludando a toda la gente, yo soy de por allá de San Diego, cerquita de Tijuana, un saludo a todos los que me conocen por allá y a los que no también. Claro. Y a toda la gente también de El Salvador, Guatemala y de todos lados, y esta canción les queda, pero nos queda a todos, porque yo también me vine un tiempo y mi madrecita se tuvo que quedar en México. No, 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 sí, definitivamente es un tema, ¿verdad?, que a muchos, muchísimos nos puede llegar al corazón. A ver, por acá, tengo muy olvidado a otro, ¿verdad? No, no me olvides, aquí estamos. Saluditos para toda la gente y, bueno, pues si están hablando del tema, yo creo que, bueno, Montez se ha caracterizado por grabar temas así, que hablan de, bueno, de lo que es la migración, no, en este caso para todos los que nos hemos venido, para, pues por un mejor futuro, ¿verdad?, un futuro incierto. Y yo creo que hay tanta gente que se identifica con esta canción, este, pues desgraciadamente hay gente que tiene 10, 15, 20 años sin ir a ver a su familia y, pues, por cuestiones del destino, a veces hasta porque realmente están esperando sus papeles, no pueden regresar, porque si regresan es como que comenzar de nuevo y, bueno, pues es bien difícil, ¿no?, entonces esta canción se la encargamos, sabemos que los va a hacer llorar a algunos y a otros los va a hacer recordar a su madrecita, a sus seres queridos, pero, bueno, el hijo ausente se las encargamos a todos. Claro que sí, vamos a estar muy al pendiente y, bueno, muchachos, muchísimas gracias, les deseamos mucho éxito, más y más, ¿verdad?, y esperamos tenerlos muy pronto de nuevo por acá. Primeramente, Dios, gracias por todo el apoyo, saludos a toda su audiencia y gracias por la oportunidad de saludar a su audiencia hoy en esta linda tardecita. Gracias, hasta luego, amigos de Cuéntamelo Todos, sigan con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!